¡Para que lo baile! ¿Qué es lo que te molesta tanto si vivo tomando ron? Lo hago con mi plata No sé cuál es tu vaina conmigo si antes de casarnos sabías que mucho me gustaba ¿Qué es lo que te molesta tanto si vivo tomando ron? Lo hago con mi plata No sé cuál es tu vaina conmigo si antes de casarnos sabías que mucho me gustaba Tú me sigues helando igual ni que fuera yo un galán de novela Esa muchacha sin querer me sacó a bailar, ella es solo una amiga Llevo plata en mis bolsillos y una botellita, esto no es todos los días ¿Quién vive es el que goza? Mañana me muero, hoy voy es a bailar Ay, 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 sírvame otro trago el ron que para eso trabajo Mi amor, si en tus brazos caigo hoy, enténdeme por favor que no sé lo que hago Y cuando Dios me mande a llamar, algo le tendré que contar y contaré que la media erró En vez de bajar se subió ¿Qué suena? ¿Qué es lo que te molesta tanto si vivo tomando ron? Lo hago con mi plaza ¿Qué es lo que te molesta tanto si vivo tomando ron? Lo hago con mi plaza No sé cuál es tu vaina conmigo, si antes de casar no sabías que mucho me gustaba ¿Qué es lo que te molesta tanto si vivo tomando ron? Lo hago con mi plaza No sé cuál es tu vaina conmigo, si antes de casar no sabías que mucho me gustaba Tú me sigues helando igual ni que fuera yo, un galán de novela Esa muchacha sin querer nos sacó a bailar, ella es solo una amiga Llevo plata en mis bolsillos y una botellita, esto no es todos los días Quien vive es el que goza, mañana me muero, hoy voy es a bailar Ay, 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 sírvame otro trago el ron que para hizo trabajo Mi amor, si en tus brazos caigo hoy, enténdeme por favor, que no sé lo que hago Y cuando Dios me mande a llamar, algo le tendré que contar Y contaré que en la media ron, en vez de bajar se subió Cuando Dios me mande a llamar, algo le tendré que contar Y contaré que en la media ron, en vez de bajar se subió Sandra Guerrero, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.